El Centro de Salud Camilo Rueda de Villanueva adquirió equipos necesarios para mejorar la atención que brinda a los habitantes del municipio. Los equipos se pudieron obtener gracias a la inversión realizada con recursos propios de la empresa social del Estado. El Centro de Salud Camilo Rueda del municipio de Villanueva hizo una compra de equipos que eran requeridos con urgencias para mejorar la atención de la población y prever por la salud y seguridad de los usuarios, a su vez contribuir con la prestación de un servicio de calidad para sus habitantes. Con mucho esfuerzo y con recursos propios, acabamos de hacer una inversión en un desfibrilador que estábamos necesitando de verdad con alta urgencia. Unas sillas de ruedas y un cauterizador, pues como pueden observar son poquitos equipos, pero con un esfuerzo y de verdad con el ánimo de fortalecer nuestra capacidad técnica en cuanto a equipos, pues para poder brindar un mejor servicio a nuestra población. La inversión realizada estuvo valorada por 26 millones de pesos. Por otra parte, la importancia de renovar estos equipos era fundamental, ya que este permite aumentar la capacidad de respuesta que se tiene frente a situaciones de urgencia relacionadas con las fallas cardíacas, añadiendo que el personal médico del Centro de Salud está capacitado para hacer uso del mismo. Muy importantes en la prestación del servicio cuatro funciones que son, como monitor, monitoreo, defibrilación manual, defibrilación externa automatizada y marcapasos. Es un equipo que es muy importante en todas las instituciones donde se presta el servicio de urgencia, ya que en caso de requerirse el uso del equipo, podemos salvarle la vida y podemos mantener la vida mientras el paciente llega a un nivel de complejidad mayor, que en este caso sería San Gil o Socorro o Bucaramanga. Gracias.